Pero este señor no se ha presentado, entonces tiene que proceder lo que la norma indica, el tema de la orden de aprehensión, el tema de asaigo, que seguramente ya lo deben estar tramitando. No entendemos por qué no da la cara al pueblo y pues en ese caso se haya presentado allá en Tarí. Como cualquier ciudadano debemos presentarnos ante la justicia ordinaria y decir nuestra verdad. Si es cierto, es mentira. Como él ha estado mandando algunos recomendados en contra del presidente Lucho y él no quiere presentarse, ¿no? Entonces lo que el Ministerio Público debe ver es, de acuerdo al Código del Procedimiento Penal, lo que corresponde, ¿no es cierto? No va a ganar nada escondiéndose. El señor Evo Morales y cualquier otro ciudadano de este país son iguales. No hay por qué tener preferencia con nadie, absolutamente con nadie. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queda el lado empático que tenemos que tener como familia, la hermandad, el cuidado de los padres, la protección de los padres hacia nuestros hijos? ¿Dónde queda eso? Realmente tiene que haber un precedente. O sea, no es el único caso. Yo escuchaba a la secretaria de Cochabamba y decía, hay dos casos más acá en Cochabamba, de menores. ¿Por qué no han atendido esos casos en su momento? O sea, realmente el poder hace de que se oculten estos temas tan delicados en nuestra sociedad. Si es que pasase cualquier cosa, si se probara o si lo aprendieran, va a haber bloqueos. No confundamos con lo que son las normas que se están investigando por vía legal y con otro.